Este es Siloé de Sirius, naciendo a los productoros por el Camino Real Español, antiguo Camino Real, y nos han pedido que grabemos la casa de los Santa Marías, de Eugenio Santa María y la señora Diría Hualteros, mineros, que tenían pues aquí su vivienda en la parte baja de Siloé, que está en la calle Quinta, y Don Eugenio Santa María fue el que realmente hace todo el trabajo de urbanización a Siloé. Aquí tenemos la casa de los Santa Marías en la calle Quinta. La casa de la señora Diría Hualteros y la casa de Don Eugenio Santa María. Son las casas donde también nacen los diálogos de Siloé, porque ciertas casas que ustedes ven acá, los niños el 24 de diciembre de 1916, le dieron moneditas a mineros que bajaron borrachos tomando tambores, y de ahí nace la tradición de los diálogos. Estas casas son importantísimas para la memoria de Siloé, porque son las casas de los ricos, donde algunas familias de Siloé terminaron también trabajando. El Camino Real Español, esta es la casa de Filia Hualteros y Eugenio Santa María, y aquí tenemos, donde es la Clínica San Fernando, otra de las casonas, pero que ya convertidas en edificios. La margen izquierda de la... Allá están las casas, las casas de Alpondo. Y aquí eran las casonas de la antigua hacienda Cañaveralero, por la calle Quinta. El Siloé sin inundación, no hablo, pero no lo alteró. Recordando la memoria, recordando la historia de Siloé, del nacimiento de Siloé, desde la calle Quinta, para llegar hasta el hospital de Barista García, y acá vamos a ver más casas, ahora ya reformadas. La memoria es importante, la memoria de Borja de Santa María, la memoria de Iria Hualteros, la memoria de los diablos de Siloé.